¿De qué número es 84 este porcentaje? O sea, 84 representa este porcentaje, por eso lo vamos a colocar enfrente, así con una flechita, pero transformado porque está como fracción mixta. Para convertirlo, el que está debajo sigue debajo. Ahora multiplicas por el entero, 4 por 5, 20, y con el de arriba sumas y queda 21, con su porcentaje. O sea, 84 es el porcentaje de algo, de un total, y el total siempre es 100%. Colocas acá debajo porque tiene que estar porcentaje con porcentaje. ¿Qué número lo representa? No se sabe, por eso x. Ahora multiplicamos así, en diagonal, primero x por este número, sería 21 cuartos por x, igual, ahora esta otra diagonal, 84 por 1, 84, y agregas los dos ceros que tenía. Así se multiplica cuando termina en ceros. Ahora, 4 está abajo, está dividiendo, así que va a pasar a multiplicar 4 por todo este número, y 21 que está multiplicando al x, pasa a dividir abajo. Como hay multiplicación, se puede simplificar, ¿verdad? A ver, el de arriba, entre el de abajo, acá vemos que es una división exacta. 8,400 entre 21 queda 400, y ese 400 por el 4 lo multiplicas, y queda 1,600. Y listo. Este es el número buscado, y ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!